Hola. Que es que había una... Que hay que retrasar un digital a la boda. ¿Qué hacemos? La cancelación de los vuelos se debe a una huelga de controladores. No, no, no se puede cancelar. Tenemos todos los billetes comprados. ¡Soy el rider! Tiene un pedazo de... Paralillo, estilo imperial. Los españoles sois unos chanchulleros. Me cago en todos los tulipanes y me sobra mierda para rellenarte los canales. ¿Cómo lo ves? Mal. Papá, dile que me suentes, joder. Quiero que me haga un meléndie, me haga un meléndie, señorita. Everybody poppin' on the dance floor, make it count. No. 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 No.